¿Qué es la reina? Me llamó para decirme algo y se puso mal, no por los dolores, sino porque quería decirme algo y no podía, se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Te dijo algo? Sí. Me dijo que te buscara a ti porque tenías algo importante para decirme. Y que te quisiera mucho porque eras una buena mujer. Tu madre era una buena mujer. Una mujer maravillosa. Por eso le regalaste la casa y el negocio en Barcelona. ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. Bueno, yo en realidad la ayudé. Ellos se merecían eso y mucho más eran seres excepcionales. Madrina, ¿qué hicieron ellos para merecer semejante ayuda? Madrina, siempre quise tener una hija. Tu madre lo sabía. Por eso me pidió que fuera tu madrina. Sabía que yo te iba a querer. ¿Cómo me diga? ¿Qué quiere? Hablar con usted. Yo no hablo con alcahuetes. Usted es un estómago refeado. Y usted me ofende, señorita. Usted le fue con el cuento a la doña y me metió en un lío bárbaro. La que anda con cuentos es usted. Para que sepa, yo no soy ninguna alcahueta. La señorita Paula anda haciendo preguntas. ¿Y a mí qué? Está preguntando por sus padres y sobre la señora Lucrecia. ¿Sospecha algo? Seguro. Y por su culpa. ¿Qué está tratando de insinuar? Que ustedes son muy amigas. Y mucho me temo que usted haya violado el secreto que la señora mantuvo durante tantos años. Mire, papá Carlos de este miedo. Usted no me va a acusar de traidora porque no se lo voy a permitir. ¿Acaso no fui yo la que separó a Paula de su padre? Ay, mire, señorita. La señora y yo no nos equivocamos con usted. Yo abrí bien los ojos. Usted hace cosas por delante y después por detrás hace cosas completamente distintas. Ya no se conforma con ser invitada en esta casa. ¿Qué me quiere decir? Que quiere salvarse. Ya sea casándose con uno de sus nietos. O de la otra forma, por si le falla. ¿Qué otra forma? Contándole la verdad a la señorita Paula. Así ella exige la parte de su herencia. Seguro que arregló porcentaje, no es así. Quiero que me escuche muy bien, cabeza de palangada. El único porcentaje que arreglé es el de las patadas que le voy a dar si no... No me parece una grosera para nada, al contrario. Es una gran intuitiva. ¿Qué es lo que te da miedo? Yo estoy bien. Estoy bien así, Facundo. Estoy de visita. Y bueno, será por eso que me siento bien. Pero, ¿qué pasa si yo dejo de ser una visita? ¿Sirve de algo que yo haga alguna promesa? No. Somos grandes, Nuria. Bueno, por lo menos yo me siento grande. No sé, cada vez siento que tengo menos posibilidades de armar una pareja, ¿no? Lo intenté todos estos años, pero no pude, ¿no? No, ninguna mujer tenía tu... tu voz. Ninguna tu piel. Tu pelo, tu cara. Facundo, yo no sé qué hacer con este miedo. ¿Qué puedo hacer? Lo que te dijo Antonella. Es jugarte, ¿no? Podríamos empezar esta noche con la cena... y sus consecuencias. Fuiste tú la que habló de las consecuencias, ¿no? Un cucurucha. Un cucurucha. Son cosas mías. No. No son cosas suyas. Porque usted me dijo que... no cree que la muerte de Raquel fue un accidente. Y me lo dijo de una manera que no me gustó nada. Ah, no me hagas caso, Nicolás. No, no, sí, le hago caso. Porque me da la casualidad que Raquel, además de ser su sobrina, era la esposa de mi primo. Y las calumnias que usted pueda echar a rodar afectan a mi familia. Fue una reacción impensada. La sorpresa, el dolor por la noticia me hicieron decir cualquier cosa. Pero usted no se preocupe porque no eché a rodar ninguna calumnia. Todavía. ¿Por qué me está amenazando? ¿Yo? No, sería incapaz de hacer eso, Nicolás. ¿Sabes una cosa? Escuchando a Antonella, yo me había hecho una imagen suya. Pero ahora descubro que me equivoqué. Porque no me gusta. Usted no me gusta nada. Usted tampoco es mi tipo. Me alegra encontrarlos unidos. Arturo, ¿tienes algo que decirte, Nicolás? Bueno, sí, claro. Terminé la investigación que usted me pidió, Nicolás. Bueno, después de una ardua tarea, se pudieron reunir los elementos necesarios que nos permitan tener una semiprenda plástica. Bueno, ¿por qué no lo hace más sencillo, Arturo? Lo que Arturo está diciendo es que sabemos dónde está la plata que se fugó de la empresa. ¿A dónde? Al bolsillo del señor. ¿Estás seguro de lo que dice, Abelardo? Segurísimo, señora. La señorita Antonella le está llenando la cabeza a la señorita Paula. Extraño de Antonella. Pero Raquel no me extrañó porque dijo tantos disparates. No, Paula no puede creer eso. Pero si usted me dijo que le había hecho preguntas, señora, yo se lo dije. La señorita Antonella le está llenando la cabeza. Es una barbaridad, ¿eh? No. Pensaba mencionar a Antonella en mi testamento, pero ahora ni loca. Con lo que intentó hacer con mi nieto. Y esto de Paula. ¿Usted piensa hacer modificaciones en su testamento, señora? Sí, por supuesto. Voy a mejorar la situación de Gastón. ¿Y la de la señorita Paula? No. No, Abelardo. Paula queda como está. Señora, ¿no le parece peligroso que el testamento esté guardado en la caja fuerte de la salita? ¿Peligroso? ¿Por qué? Porque la combinación está debajo de la lámpara. Yo pienso que habría que eliminar esos números. Ay, es que en mi memoria es un espanto, Abelardo. Un espanto. Por favor, no sea tan caladura de negarlo. Hay un detalle completo del procedimiento. Además está el tema del anillo. Es cierto. ¿Me va a decir que ese dinero salió de su sueldo? ¿O de su trabajo como representante de artistas? Este es un ladrón, Carlos. Y si no devuelve el dinero que robó, voy a llamar a la policía. ¿Podemos hablar solas? Bueno, yo me voy. Tengo un asunto urgente que atender. Cualquier cosita que necesite, Nicolás, me pide un telefonazo y te grita de aquí. Permisito. ¿Qué le va a decir? Dije a Solas. ¿Está bien, perdón? Dígame con el señor. Nicolás, no te dejes enroscar la víbora. Vea, Nicolás, hay dos cosas que quiero decirle. La primera, que lo del anillo es verdad. Aquí está. Pensaba devolvérselo para reintegrar el dinero. Salió de una coima que acepté de un proveedor, pero eso es todo. En cuanto al dinero que usted dice que falta y que lo tengo yo, no tengo la menor idea. Estoy seguro que alguien se está aprovechando de la situación y me lo están dozando a mí. Sé que es un ladrón, pero no tanto. ¿Eso es lo que me quiere decir? No, lo que le quiero decir es que en esta empresa hay otros ladrones. Es un asunto suyo. Eso lo tiene que arreglar usted. La segunda cosa que quiero decirle es que no se meta conmigo porque no le conviene. Está muy amenazador hoy, ¿eh? No, ¿sabe qué ocurre? Que hoy estoy muy memorioso. Recuerdo una coima mucho más grande. Una licitación. Dos políticos importantes. Y un empresario involucrado. Así que le repito, no se meta conmigo. En todo caso, pregúntele a su abuela. Estoy seguro que ella le va a dar un buen consejo. Pero sería mucho mejor que le escribieras algo tuyo. Bueno, es que yo no sé escribir poemas. ¿Eso qué importa? Quiero regalarle algo lindo. Esta noche, cuando te vayas a contar, te llevas un papel y una lapicera. Y me escribes todo lo que sientes. Ese será el mejor regalo para Federico, te lo juro. Bueno, puede ser. Ay, pero me lo prestas y mañana te lo devuelvo. Sí, si es pasado mañana es lo mismo. Eso sí, no me lo pierdas. Es un regalo muy querido. Ah, te lo regaló él. ¿Quién es él? El papá de Fede. Marisol, esas cosas... No se preguntan, hay cosas que... Sí, te lo regaló él. Y está rojo también. ¿Y cómo te viste cuenta? Porque te pusiste tonta. Yo también me pongo tonta cuando mi papá me pregunta por Fede. No sé qué contestarle. Bueno, a mi papá mucho no le gusta que esté de novia con Fede. Pero a mi madre banca. Mi vieja tiene re buena onda con Fede. Eso es muy bueno. Lo quieres mucho, ¿verdad? Mucho es poco. Estoy re metijoneada. Es un divino, ¿no? Sí, es un divino bárbaro. Y el padre también. Se te nota que estás re loca por él. Me encargó, señor. ¿Es lindo? No pude elegir demasiado porque estas cosas se hacen por encargo. ¿Es para un disfraz? Sí, sí. Voy a ser la dama del velo. Más de mi cadete, consuelo. Sí, sí, señor. Gracias. Encontré una carpeta que te puede servir. Dámela. No puedo. Está en la oficina. No, no puedo. Hoy me quedo después de hora. Y te la llevo a tu casa. ¿Pasas a estar solo? ¿Sí? Paula, igual. Facundo, igual. Bueno, con las venas. El 10% está bien. El otro 10% lo pongo a gasto. Estuve preguntando por ti. ¿Ah, qué? Sí, ¿en qué cabeza cabe que un hombre salga a trabajar al día siguiente de haber enterrado a su esposa? Estoy haciendo terapia ocupacional, abuela. Me ayuda a olvidar el dolor. No seas estúpido. No es una buena imagen, Gastón. ¿Cómo no es una buena imagen? Mira la cara de dolor que tengo, el sufrimiento. A mí no me hagas personajes, ¿eh? ¿De qué es venir a estar? No sé, Abelardo me dijo que estabas muy preocupada por mí. Sí. No quiero que salgas de casa por unos días. Salvo para ir a llevar flores a la casa de tu mujer. El duelo hay que demostrar. Bien, lo que tenías en cuenta. ¿Qué hacías, abuelita? ¿Algunas modificaciones en mi testamento? ¿Te molesta? Al contrario, me ayudan. Acuérdate que hay que ser generoso con tu nietito. ¿Y por qué tendría que ser generoso? Porque soy tu nieto pedulecto. Y porque me dejaste viudo. Cretino. Tranquila, abuela. Tranquila, tranquila. Tranquila. No te me hagas la loca. ¿Qué? Mataste a mi mujer. Y eso vale un dinero. Sí, quiero que afile muy bien el lápiz. Cuando escribes... Perfecto. Belleza. ¿Y para qué le pediste ese libro? ¿Para qué va a servir un libro? Para leerlo. ¿Y te gusta leer eso? No sé. Todavía no lo leí. Digo, si te gusta leer versos. A mí me parece un poco aburrido. Bueno, pero todos no me los voy a leer. Algunos, nada más. Esta mujer se mató. ¿Quién? Alfonsina Stormi. Antonela me contó que se tiró del mar. ¿Estaba loca? Algo así. Estaba enamorada. O Nú supply está en fruits. En liné Baró 나왔ó. Se eru kunne decirle a la cal 문제가, Algo hasta que se tiró deela. Primero... Toc, toc, toc. Primero... Primero...